Hey Morbius, ¿tienes visita? ¿Qué pasa hijo? Seguro me conoces, soy Saúl Buen Hombre, del comercial. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Veamos qué tenemos aquí. Masturbación pública, memes por y todo de internet, un morpillón de dólares desaparecidos. Vamos hijo, al menos son 10 años, ¿sabías eso? No tengo respuestas. No tienes que responderme eso ahora, ¿ok? Vamos viejo, ayúdame a ayudarte. Perdónenme, empiezo a tener hambre. Bueno, es todo por hoy. Y no quieren verme cuando tengo hambre. Bueno, ya saben lo que dicen, ¿no? Te veré en el muerto hijo. ¡It's Marvin time!